Buenos días mis preciosas, como están hoy? Primer día de este año ya, así que otro año más que viene encima Nada, espero que hayan pasado un bonito día, noche con todo, con todo, con todo, que lo hayan pasado súper bien Ayer me acosté súper tarde, casi a las 4 de la madrugada Terminamos de, bueno, recogí la cocina y todo, todo, toda noche, sí, porque ya hoy por la mañana yo dije Cuando yo me levante yo no quiero estar pensando que tengo que estar fregando y todo eso Además que siempre lo hago así, siempre que hay fiesta recojo ese mismo día Y entonces pues ya me acosté súper tarde, Alejandrito, como a las 3 de la mañana Porque se la pasó brincando y jugando y yo como a las 4, que me puse a subir las fotos a la computadora Para tenerlas ya ahí guardadas, todavía la tengo cerrada porque quería editar el vlog de ayer Bueno, de ayer 31 y todavía no lo he editado, ya son como las 12 y pico del día Y bueno, vamos a ver a qué hora ahorita lo edito, porque sinceramente me levanté así Porque fue Alejandrito quien me despertó para pedir leche Y yo no tenía ni estas ganas de pararme, pero bueno, obviamente hay que pararse cuando Hay que pedir, cuando te piden leche, ¿no? Y nada, me levanté así como que con los ojos así todavía y ya no dormí más Ya cuando yo me despierto ya sí es algo que no puedo acostarme y volver a dormir Ya me despiertan y ya, es hasta ahí Y como dicen en muchas páginas de Facebook, los días primero y los días 25 Son días internacionales de la comida recalentada ¿Dónde está el papo? El pato Bueno, aquí también hay un montón de cosas ¿Y dónde está el pato? ¿Qué? El pato está ahí ¿Ah? ¿Tú solo te lo vas a comer? Dice que se va a comer el pato Miren, ahí va a calentar su pato El pato ayer lo que quedó fue un pedacito, pedacito, pedacito Y eso queremos tres comiendo nada más Así que ya voy a ver qué como Voy a ver qué como Y he visto muchos cartelitos que dicen que los 25 de diciembre y el 1 de enero Día internacional de la comida recalentada, pero bueno Creo que tiene muchas razones, yo no cocinaré ni hoy, ni mañana, ni pasado Así que nada, voy a ver qué como Y aquí eso fue lo que cogí yo A ver ¡Huevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Mamá! ¡Huevo! ¿Qué tú quieres? ¡Huevo! ¡Huevo! Vamos a comer arrocito y carne ¡Huevo! 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 Ay, como le gusta el huevo a este niño Ok, ahora te hago un huevo, espérate Miren las locuras de Alejandro Él cogió su cesto de la ropa sucia Tiró toda la ropa en el piso Y ahora se lo puso de sombrero Ay, yo te digo a ti que esto no es normal Ay, mi madre, si empezamos el año Lo que me espera es candela ¡Mamá! ¡Dime! Dime, dale, mira, vamos a lavar tu ropita ¿Tú, mamá? Sí, dale, mira, que la tiraste ahí Vamos a lavarla ahora Dale, vamos a lavarla ¿Oíste? Quítate el cesto y vamos a echar la ropita para llevarla Para la lavadora, lavarla ¡Mamá! Ten cuidado la nariz Nada, estaba en la cocina que, bueno, comimos Almorzamos porque ya ni desayunamos a la hora que nos levantamos Y estaba hablando con mi mamá Le llamé para ver cómo fue que la pasaron y todo Ay, la pasaron súper bien Hicieron yukita con mojo Ay, Dios mío, qué martirio Yo amo la yuca con mojo Así con ajitos, cebollitos Ay, qué rico, qué rico Hicieron yukita con mojo Hicieron, bueno, de todo lo que se hace en Cuba para fin de año Y la pasaron súper, súper bien Así que eso me alegra muchísimo el alma y el corazón Aquí estoy mirando videitos de Alejandro Cuando era churriquitingling, churriquitingling Ahí tenía como tres meses Estaba bailando, mira Escuchaba música y se aborotaba Dale, Tito Ahora Sácate los dos de la nariz, Kuki Mamá Dime Mami Ay, qué Rimbim, bim, 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 bim Rimbim, bim, 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 bim Rimbim, bim, 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 bim Rimbim, bim, 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 bim Está igualito, no cambia, chica Rimbim, bim, 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 bim Ahora vamos un rato a casa de los vecinos A la casa de allá Que ellos ayer vinieron un momentico Fue uno de los vecinos del perrito que les enseñé Esperando que Nicolai salga Y este Ayer nos dijeron que fuéramos un rato para allá Así que vamos para allá un ratico Ahí está Alejandrito ya ¿Estás listo? Ven acá, mira Mira Milagro que no cogiste un carrito, manche Y este Puse un abriguito así rápido abiertico Porque eso en la casa de al lado Eso no hay tanto frío Vamos Como pueden ver, miren esto Ni una gota de nieve, ni de nada Así que nada Vamos a ir un ratico allí A ver cómo La pasamos un ratico Alejandro hoy no durmió al mediodía Pero bueno Vamos a ver cómo se comporta Así que ya saben No sé si les graba allí Porque ya saben cómo yo soy Desrespetuosa Pero si no No me gusta grabar en casa Así que nada Nos vemos ahorita A miren por allá viene Don Nicole Don Nicole ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Bonia! 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 ¡Viva! 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 Voy un momento a la casa a ver el video que lo dejé exportándose a ver si ya se exportó para irlos subiendo ya casi me coge la noche y todo pero bueno, voy a ver si ya se exportó para subirlo para que lo vean bueno, mis bellas que ha sido un aire terrible acabamos de regresar ya de casa a los vecinos y ahí nos quitamos los abrigos todavía ando con las botas puestas ¿Qué haces, Alejandro? ¿Qué haces? ¿No me estás fumando reguero? Mirla, sacando todos los zapaticos de él y ya es súper de noche, pero no es tan tarde son las 6 de la tarde nada más así que nada, estuvimos ahí compartiendo un poquito tomando un poquito y eso entonces pues no le grabé mucho, obviamente porque ustedes saben cómo soy yo vuelvo y se los repito, pero bueno la pasamos un ratito bastante bien y Alejandrito jugó bastante con el perrito que le encantó ayer cuando ellos vinieron y lo trajeron Alejandrito estaba durmiendo y no lo pudo ver así que sí, la pasó bastante bien y ya ya regresamos a casita así que nada, voy a ponerme que les dejé subiendo el vlog de ayer y todavía le falta un poco para que se suba así que nada, voy a ver qué hago ya acabamos de comer estoy tomando té de canela súper rico mmm con clavos de olor, me encanta y bueno, eso fue lo que comí el ají, los ajíces rellenos que hice con ensaladita y rollo de salmón pero ya estoy rellena tenía Alejandrito cargado así conmigo y estaba dando con bien comida pero en una vez lo miro y se quedó rendido rendido porque como ayer se acostó tarde y hoy no durmió a mediodía porque andábamos en casa los vecinos pues se quedó dormido y son las 8 de la noche nada más así que ya voy a ya lo acosté entonces yo voy a recoger aquí a fregar toda la comida esta recalentada y a organizarlo todo y a guardarlo para también bañarme y nada y estar ahí arriba viendo videitos y adelantar videitos que quiero ver que tengo súper cantidad de videos atrasados por mirar ayer se me olvidó sacar esta torta en Cuba le decimos cake a los cubanos se me olvidó sacarlo y bueno lo picamos ahora dígale Nicolai le pican un pedacito chiquitico porque me lo quiero comer después más tarde antes de acostarme y miren el trozo pedazos gigante que Nicolai me picó bueno decía 2016 la parte donde decía el número 20 ese la comió ya y 16 me lo dejo a mi pero que va a subir a la mitad porque esta muy grande y esta que hay a mi me encanta porque no es de esos que tiene mucha crema como pueden ver tiene bien poquita bien poquita a mi no me gusta que tenga esa cantidad de crema no 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 que me gusta la masa ahí esta durmiendo una cosita linda que se quedó dormido arriba de mi bueno mis bellas ya nos vamos a despedir como vieron ya Alejandrito se durmió y yo voy a bañarme y hacer lo mismo prácticamente bueno voy a mandar saluditos y el primero es a Marlis Marlis Peralta y a su niño Ricardo les mando muchos besitos a los dos y feliz año nuevo para ustedes también a Alexandra y a su esposo que es ruso y se llama Aleksandr Balagulov Balagulov así que no sé muy bien pronunciar tu apellido pero bueno a Alexandra y Alexander les mando muchos besitos y feliz año nuevo a ustedes dos también gracias por estar aquí siempre mirando los videitos también a Yamilka que ella es cubana paisanita y a su amiga Odette Martínez les mando muchos besitos a ustedes dos preciosas y gracias por siempre estar aquí así que nada hasta aquí este videito del día de hoy nada del otro mundo nada cómico nada nuevo pero bueno quería igual de todas maneras compartir con ustedes el día de hoy así que les mando muchos besitos espero que hayan pasado un primer día de este año súper bien y como siempre nos estamos viendo en otro video y las quiero y los quiero muchísimo